Sí, 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 la verdad que el número que nos arrojó en la medición de este Día del Padre fue un 5,6 por debajo de la medida interanual, comparándolo con el Día del Padre del año pasado. La verdad que teníamos un optimismo bastante alto, pensábamos que este Día del Padre íbamos a superar un poco las expectativas, teníamos un entusiasmo muy marcado por el Mundial y porque había arrancado junio de una mejor manera en relación a Maldo, y bueno, lamentablemente cerrando el día de domingo no nos terminó dando el número que esperábamos. Pero bueno, ya le hemos notado que año tras año el Día del Padre va perdiendo un poco de fuerza y que la verdad que es preocupante en ese sentido. Si bien el ticket promedio fue un poquito superior al año pasado, digamos, estamos en 780 pesos, la verdad que fue un ticket promedio interesante, más teniendo en cuenta que hay muchos productos que no subieron en relación al dólar, ¿no? Hoy hemos visto televisores que se han mantenido en precio, indumentarias que se han mantenido en precio, y la indumentaria y el calzado han sido los rubros que más se han comercializado por esta fecha. Gracias.